Competición que está en falso directo, está todavía, si recuerdan, actuando. Victoria Comova. Muchas genastas que pasan de aquí. Muy bueno. Mortar atrás con pirueta. Buena posición del cuerpo. El giro, 360 grados. ¡Ay, ay, ay! Está el Maneuín, un juez española. En barra, precisamente. Buena posición del comité técnico de la gimnasia artística femenina de la Federación Internacional, Madame Nelly Kirchman. Se toma ya en su tiempo en la parte final para hacer la salida doble agrupada atrás. Después del desequilibrio en el ejercicio, en la parte central. A Ana Izurieta le han dado 13,566. Puede ser una base... Puede ser una base... Puede ser una base... Puede ser una base...